Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a una nueva posible sección del canal y digo posible porque no estoy seguro si podré hacerla semanalmente y no depende de mí, sino de la información que se difunda, cuándo la difundirán y en qué profundidad pero bueno, muchos me han pedido ser más inclusivo con las películas y series del streaming ya que mi canal desde siempre se ha enfocado en estrenos de la gran pantalla y bueno, en la sección de noticias traté de meter un poco de esta área del entretenimiento pero no tengo ninguna sección dedicada completamente al streaming, así que espero que esta llene ese espacio pero los datos que expondré no son recientes, son de hace un mes y ese es el problema con el streaming la información no se revela en tiempo real como si sucede con la taquilla mundial ya vieron el título, bienvenidos a un nuevo video y empecemos con el top 10 del streaming de la semana del 21 al 27 de septiembre y como era de esperarse, prácticamente el top le pertenece al líder, 9 de las 10 posiciones son propiedades de Netflix en el décimo lugar está Lucifer que con 75 episodios logró acumular 636 millones de minutos en visualizaciones y es así como funciona este ranking, están ordenados de acuerdo a cuántos minutos de visualización logran en total sin embargo las series tienen más ventaja que las películas porque al tener más horas de contenido acumulan más minutos visualizados, no es por cuántos usuarios la ven otro show que la estuvo rompiendo cuando se estrenó es Cobra Kai en algún momento lideró este ranking, pero ahora está en el puesto 9 con 676 millones de minutos visualizados con 20 episodios Criminal Minds logró superar a los puestos anteriores debido a que cuenta con 277 episodios acumulando 680 millones de minutos visualizados Grey's Anatomy, una de las series más emblemáticas de nuestro siglo que está cerca de estrenar su temporada número 17 conquistó la posición 7 con más de 700 millones de minutos vistos gracias a sus 361 capítulos En el puesto 6 está la revelación del top la única propiedad que no es de Netflix The Boys sin duda es la cara de Amazon para competir en las grandes ligas del streaming el show de 14 episodios y dos temporadas quedó en un empate técnico con Grey's Anatomy pero los medios le otorgaron el puesto 6 así que seguiremos esa corriente Nuevamente con Netflix en el puesto 5 tenemos a Steve's Crip con 839 millones de minutos y 72 capítulos The Office con casi 200 episodios logró acumular casi 900 millones de minutos visualizados The Blacklist estuvo cerca de alcanzar los mil millones de minutos visualizados con 151 capítulos La otra revelación del top es el segundo lugar pues es la única película del ranking lo cual es alucinante con solo 2 horas de contenido a diferencia de los demás puestos que tienen más de 10 Enola Holmes acumuló 1.165 millones de minutos visualizados Ahora tal vez entiendo por qué algunos medios decían que esta película habría triunfado en la taquilla mundial pero nunca lo sabremos porque si bien está teniendo un enorme éxito en el streaming no es seguro si las audiencias pagarían un ticket para ver la película de Millie Bobby Brown en la gran pantalla Cerrando el ranking del streaming También tenemos a Ratchet que con solo 8 episodios de su temporada debut acumuló 1.632 millones de minutos visualizados Con estos resultados creo que su segunda temporada estaría más que confirmada Y bueno eso fue todo por el ranking La verdad como les dije a algunos cinéfilos en los comentarios No soy fan de las series ni las películas del streaming Básicamente no soy fan de Netflix No poseo ningún servicio de streaming Así que desconozco la trama de todas las series y la película que expuse en este video Soy más fan de las películas de la gran pantalla Pero creo que empezaré a darles una oportunidad a las series y las películas del streaming Por lo menos Ratchet se ve muy interesante Y hace solo unos minutos vi el trailer de Over the Moon y me encantó Dicen que sería la competidora de Netflix para el Oscar a Mejor Cinta Animada Así que si la quiero ver Y bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado e informado Comenten que opinan Cuáles series y películas del streaming han visto y son sus favoritas Compártanlo con sus amigos Suscríbanse para más noticias Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!